Ruben Stop Bienvenidos al canal Ruben Stop. En este vídeo les presento a los personajes secundarios que aparecieron en los cortometrajes de los tres chiflados y que han fallecido en estos últimos años. Pasaron muchos años y seguramente deben saber que todos los protagonistas principales han fallecido hace mucho tiempo, por eso los siguientes protagonistas eran todos muy jóvenes en esa época. A varios seguramente los recordarán, ya que aparecieron en inolvidables episodios. Bruce Bennett Este actor apareció en unos cuatro episodios entre 1940 y 1941. Antes fue famoso por haber ganado la medalla de plata del lanzamiento de bala en los Juegos Olímpicos de 1928 y por haber sido elegido para interpretar a Tarzán en 1935. En ese tiempo se lo conocía como Herman Briggs. Bruce Bennett murió en el año 2007 con nada menos que 100 años y fue uno de los últimos hombres que quedaban con vida y que no era un niño en los cortometrajes. Alan Lockwood Aparece en unos cuatro episodios con remakes incluidos. Se le recuerda cuando hacía de la mujer de Jemp en el episodio en el que él está enfermo y le recomiendan tomarse unas vacaciones. Ella con 45 años se retira del cine y la televisión. Murió a los 93 años en el 2007. Sonny Bop Es recordado por el capítulo de 1937, El Tesoro Enterrado. Era el niño que necesitaba una operación en la pierna para que pueda caminar, pero no llegaban con los ahorros. Finalmente, gracias a los tres chiflados, lo puede conseguir. También hizo del hijo del Orson Welles en la película El ciudadano Kane. Increíblemente, su última película fue a los 14 años. Sonny Bop murió a los 79 años en el 2007. Jean Garmen Ella apareció en el episodio Triple Confusión del año 1957. Ella era una de las que estaba con Joe. En este corto, los chiflados son nueve hermanos, tres juegos de trillizos idénticos. Jean Garmen tuvo un brusco final de su carrera después de la muerte de su íntima amiga Marilyn Monroe. Bajo amenazas, tuvo que mudarse y retirarse de la actuación. Vivió muchos años de incógnito, muy cambiada, creyendo que su vida estaba en peligro. Por eso, ella nunca creyó en la teoría del suicidio de su amiga. Jean Garmen murió del linfoma a los 77 años en el 2007. Marta Tibbetts Ella apareció en un episodio de 1936 llamado Sedas resbalosas, el primer episodio que tuvo las guerras de pasteles. En este capítulo, los chiflados heredan de un tío una casa de modas. Ella era una clienta que fue a comprar medias. Marta Tibbetts solamente trabajó en la década del 30. Murió a los 95 años en el 2008. Marty Shelton La recordamos en el episodio Hechizo Celestial de 1948. Era la señorita Jones, la secretaria del tío Mortimer. Ellos reciben en el cielo a Jemp al morir. Lo hacen volver a la Tierra, pero en forma invisible para que haga cambiar la conducta de Moe y Larry. Finalmente, todo era un sueño. A Marty Shelton prácticamente solo se la conoció por este capítulo y su remake años después. Murió a los 85 años en el 2008. La recordamos en el episodio Fifi se desquicia de 1958 en la casilla de Fifi, un antiguo amor de Joe que tenía un marido muy celoso. Finalmente, se volvieron a unir cuando supo que su marido la engañaba. Vanda Dupre era conocida como Wanda Otoni. Se destacó más en la década del 50. Murió a los 88 años en el 2009. Vivian Mason Apareció en dos episodios. Uno de 1954, llamado Tres payasos al frente, que es en la que se casa con Moe. Y otro de 1952, llamado Una fortuna perdida, en el que Jemp gana una fortuna en un concurso de radio y ella es una de las tres mujeres interesadas en esa fortuna. Vivian Mason trabajó en las décadas del 40 y del 50. Murió a los 91 años en el 2009. Lamentablemente, falleció en un hogar de ancianos. Ya no comía ni bebía, por lo que murió de inanición y demencia. Adele Mara Apareció en dos episodios del año 1943. Uno era el capítulo llamado Apenas pudo esperar, en el que Curly tiene un fuerte dolor de muela y ella hacía de la recepcionista del dentista. Adele Mara fue modelo, cantante y solo se destacaría como actriz hasta principios de la década del 60. Murió a los 87 años en el 2010. Rebel Randall Aparece en el episodio Bobos engañados de 1945. Ella es la que se acerca a Curly porque piensa que es un capitán, hasta que aparece su novio. Es el capítulo que lo engañan cuando compran un bote. Rebel Randall fue una hermosa modelo y actriz en las décadas del 40 y del 50. Murió a los 88 años en el 2010. Faye Williams Aparece en el episodio Aves de guerra poco civiles de 1946. Ella era Mary Bell, la novia de Moe, que se comprometen a casarse, pero lo harían después de la guerra civil junto a las parejas de Curly y Larry. Para Faye Williams, sería uno de sus pocos trabajos. Murió en el 2010, a los 84 años. Lorraine Crawford Aparece en el episodio Nave espacial especial de 1957. Ella era una de las tres caníbales en el planeta Zunet. Era la que estaba con Joe. Ellos creían que ellas eran inofensivas, pero finalmente vieron que no lo eran. Lorraine Crawford trabajó hasta la década del 60. Murió a los 85 años en el 2011. Virginia Hunter Ella apareció en unos siete episodios, incluidos remakes, en la época de Shemp. Se la recuerda más por el capítulo Tres Astres Desastrosos, la que trataba de recuperar un papel con la combinación de una caja fuerte. Ella trabajó solo en las décadas del 40 y del 50. Murió a los 92 años en el 2012. Bake Nelson Aparece en el episodio Platillo volador deschavetado de 1958. Ella era la rubia de las dos mujeres extraterrestres que se encuentran con Joe y le permiten sacar una foto de su nave para poder ganar un concurso fotográfico. Ella trabajó como actriz hasta 1970. También fue modelo y cantante. Murió en el 2015 a los 87 años. La Bern Thompson La recordamos en un clásico episodio llamado Adinerados y Centavos de 1944. Era una de las tres bailarinas, la que vemos siempre en el medio. Ese trigo de bailarinas fue famoso en la década del 40. Aquí las vemos juntas en el 2003, 57 años después. La Bern Thompson murió a los 90 años en el 2015. Angela Stevens Apareció en unos cuatro episodios. Uno de 1952 llamado El chivo expiatorio en el caso de Millie. En 1955 aparece en el episodio llamado Chiflados equivocados en el que ella era Alma Mater cuando los chiflados cursaron criminología. A principios de la década del 60 se retiró de la actuación para poder cuidar a su hijo de 15 años que había tenido un grave accidente. Lo cuidó por 23 años hasta que murió a los 38 años. Ella moriría en el 2016 a los 91 años. Lorna Gray Ella apareció en unos cuatro episodios en los años 1939 y 1940. Uno llamado a tres agentes dementes en el que ella hace de una mujer que no está bien de sus cabales y su marido busca a un psiquiatra. Pero por una confusión, llaman a los chiflados. También estuvo en un muy recordado corto llamado Yo espía nazi que era una sátira por lo que se estaba viviendo en esos años con los nazis. Lorna Gray luego cambiaría el nombre por Adrian Wood. Se retiró de la actuación en 1951. Murió en el 2017, tres meses antes de cumplir los 100 años. Maury Dexter Él fue el último hombre en fallecer que estuvo en los cortos siendo mayor. Apareció en el episodio Aves de guerra poco civiles de 1946. Es el que avisa a Curly, Larry y Moe que estaban en guerra civil. Maury Dexter fue actor solo en las décadas del 40 y del 50. Luego se dedicaría a ser asistente de dirección. Fue asistente de dirección en la familia Ingalls y Camino al cielo. Murió a los 90 años en el 2017. Beverly Warren Ella apareció en el corto Tres agiostistas empeñados de 1946. En la que hacen de una mafiosa que deja a un bebé en una tienda de los chiflados y ellos luego lo tratan de cuidar. Beverly Warren solamente trabajó en unas pocas películas. Murió en el 2017 a los 94 años. Greta Thyssen Ella apareció en tres episodios filmados en 1957 en la época de Joe. Como en el corto Pasteles y chifrados en la casilla de la señorita Lulo y trata de educar a los chiflados para convertirlos en caballeros. También se la recuerda en el corto Toreros desatados. Ella era modelo y una de las mujeres más bellas y voluptuosas que estuvo con los tres chiflados. Fue en Miss Dinamarca en 1952 y fue famosa por ser la doble de Marilyn Monroe. En los 50 tuvo su esplendor y se retiraría de la actuación a principios de los 70. Greta Thyssen murió a los 90 años en el 2018. Nita Bieber Ella aparece en un clásico de los tres chiflados llamado Ritmo y Lágrimas de 1946. Es una de las tres chicas que se quieren tirar de un edificio al igual que Curly, Larry y Moe. Ella es la que está con Moe. Nita Bieber era bailarina y trabajó en algunas películas en la década del 40 y 50. Murió a los 92 años en el 2019. Katrine O'Malley Ella aparece en el episodio Abrazos y Payasos de 1950. Era una de las tres chicas que tratan de recuperar unas perlas en poder de los chiflados. Ella apareció en muchas series y películas hasta el año 1998. Murió a los 94 años en el 2019. Julie Gibson Ella apareció en dos capítulos del año 1942. Se destacó más en el corto Tres Tontos Listos en el que ella es una de las tres hermanas que eran novias de los tres chiflados y que lloran porque su padre está en prisión injustamente. Ella es la que hace de la novia de Curly. El trío logra sacar al padre de la prisión y así entonces pudieron casarse en el final. Ella era cantante y trabajó en cine, principalmente en la década del 40. Murió en el 2019 con nada menos que 106 años. No se pierda el video Los últimos sobrevivientes de los tres chiflados. Un video único en el que mostraremos a los pocos personajes que aún viven que aparecieron en los cortos entre 1934 y 1959. Gracias y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.